Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Yakuta, Like a Drunk, continuamos estábamos aquí torturando a Osawara, vamos a intentar sacarles más información cerca del señor Harakawa No, 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 no no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. 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 ¡Mabuchi! No te preocupes, pero no te, nadie se ve el que el que se veía, se había estado en el caso de que el maldito. Y el maldito, se quedó en el caso de que el maldito, y se quedó en el maldito. Así que, en el momento de que se hubiera en el maldito, se hubiera algo que se encontró. ¡Nanba! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se acertó, ya se acertó, ya se acertó No estoy mal No estoy mal Lo digo bien Cuidado veo Una mano ¡Suscríbete al canal! 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 Mewurfé que la gente que hacía que hiciera a los dos enemigos de los monos Son tan malos enemigos Pero... No... Pero no, no! Mi mano se ha estado rotando No mi mano, mi mano y mi mano Fue una mano Gracias por eso que te agregas Me ha sido en esta zona ¿Qué? ¿No? ¡Suscríbete! 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 Si te llamas, nos vamos a ir al momento. No, no, no. ¿No te vas a parar? No, no. No se lo entiendes. No se lo entiendes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos Se va bien arrollando Oh! ¡Ay madre! ¡Otra vez no he podido hacerlo! Voy a explicarme Eh! ¿Es que no hay que ayudar para cruzar la calle? Pues, en cierto modo, sí He sanado cambio de una santa regreso y pueda ayudarle a ello No, no sé por qué no hay acción, no me hace falta ¿Si va a estar bien? Sí, a ver, he tomado la decisión de que a mí no me estoy escribiendo hasta que me muera Tampoco voy a subirme a un coche mientras no sea necesario Bueno, supongo que eso es dedicación Y pues tengo la intención de cruzar esta calle sin ni ayudarle Vale, en ese caso Uy, está en verde Venga Si no, yo le pongo a Dachi que es de tráfico Supongo que la boleta lleva bastante entendérmelo ¿Por qué no me gusta por otro lado? Estoy a ver, no es posible que la tenga semáfora Esperamos, espera que he perdido, lo que es el tráfico Es muy obvio que hay sentido Ojalá esas viejas piernas mías fueran tan rápidamente Me gusta ayudarla, pero no sé cómo ocurrir. No te preocupes por mí, hijo. Yo quiero irme a casa por él. Voy a llevar a emprestamos. Para él hay un chuteo. Bueno, aquí a mi izquierda tenemos a ninguno. Si te puede ver, es que va a loco. Es para arriba. Oh. Ey, tío. Estamos en el barrio chungo otra vez de los Liu Man. Eso me está siguiendo, ¿no? Eh, no os sentís observados. Eso es lo que implica ganar, no te olvido. Puede, pero no tienen por qué atacar si Zhao está bien, ¿no? Sí, pero da impresión de que podrían atacarnos en cualquier momento. ¿Y si lo hacen? Eso significa que Zhao está en apuro. Pero como lo averiguamos. Así que seguimos caminando. ¿O no? Ey, pero debemos pasar. Somos amigos de Zhao. Vale, pues está en apuro Zhao. Eh, puede que me equivoque, pero Zhao es tu jefe, ¿no? Tu jefe está desfasada. Las cosas se han cambiado en las últimas horas. El pringao este. El pringao del... del... del campamento de... de vagabundos y despuesquilos. ¿Se van este? Sí. El pervertido, ¿no? ¿Es un pervertido? Sí, le van los sobacos. Ojo, joder. Eso no lo sabía ni lo que me juro. ¿Y lo que te queda? ¿Aquí viene tanto parloteo? Perdón. Bueno, ¿qué significa eso de Zhao no es el jefe? Ahora es el jefe de Lama que ha puesto precio a vuestras cabezas. ¿Cuánto? Cien millones por persona. ¿Lo supliendo para que alguien tan honrado como yo se convierta en un asesino? ¿Se cansa de perder este hombre? Mira, el anti-serio no tiene que superar problemas. ¡Vale! Atacamos con el... Con el nuevo. Vaya, ya está fantástico. Vamos a probarlo. Ah. Casi me golpeé. Vale. Vale. Tengo un arma de ser tibiotes. No hay que más marcha. No hay que más marcha. Esa es la mejor la Sai. Con el golpe viene el Volscore. Limpio más que cualquier. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 Este está vivo ahora. Vamos a hacer esto de nuevo, ¿no? Vamos a hacer esto de nuevo y deje a ir mao el hs es tuyo y ahora cascos le quitan la gorra y deje a ver que vea esta Сs mas las la ¡No, no! ¡Porque, no! ¡Puedes irme! ¡Hacen! ¡Rosotos! ¡Rosotos! ¡Vamos! 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 Esa porquería ha hecho ¿No? Quienes asentuarlo, te agarra desde el suelo Quienes asentuarlo, te agarra desde el suelo Quienes asentuando como 150 para arriba Adachi Uh, el canario de Jish Esa va a desacelerar una tunda y tu, quiero hasta mirar mal a la gente Tengo asentuados ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Bueno, vamos a hacer eso ¡Claro, no! ¡Fuele! ¡Presenta! ¡No, no, no! ¡Flo de! ¡Oh! ¡No caen! ¿Está todo? ¿Tocada? ¿Está todo? ¡No! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Y ahora el wey! ¡Eco que viene a ser algún tipo! Más con las zarpas de vela. 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 Que suba de nuevo a 31 y a Dachi. Me gusta un gato. Hay un gato por aquí. Hay un gato por aquí. Es verdad que el Tenjiro nos ha hecho de recuperar los gatos. Porque aquí encima los gatos son con grises. La cornisa. Bueno, vamos para adelante. Mejor está aquí en esta parte. Hay que iluminar si hay una capa. Porque ese quizás... Vamos a ver. No se pasa. Esperemos. No se pasa. No se pasa. No se pasa. ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¡Tiene Zuschada 2! ¡¿Como hace mucho?! Hostia ¡Sala Cura! Vale ¡Ah, eso es bueno! ¿Por qué imprende un maestro? Pequeno El gato El gato ya está mosqueando ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? El gato using descubrimiento Esta es la gente La pса La pate No, 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 no. No, 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 no. No esperaba tener la figura de capa ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.